Se bienvenido de vuelta crack, gracias por tu visita, gracias por tus comentarios y por tu like, los leo a todos y aprendo mucho de ustedes, diviértanse. Ardor y dolor profundo, la escuela mexicana está dominando la liga costarricense. Se completa la trilogía en esta novela en donde los ticos no soportan que los mexicanos estén sumando en la liga costarricense. Pues más allá de ese ardor y ese escozor, se debe de ver como lo que es, como que los mexicanos están llegando a sumar la calidad, la escuela y la formación futbolística que han tenido los futbolistas mexicanos. Y los técnicos en el fútbol tico. Pues es que no soportan que los técnicos mexicanos estén ejerciendo más presión en los entrenamientos, más preparación, más calidad que los técnicos ticos y los extranjeros que han ido al fútbol tico. Ni mexicanos, ni argentinos, ni colombianos, chilenos o asiáticos han hecho diferencia en el futbolista tico. El futbolista tico tiene una esencia propia, la cual no requiere a nadie de los extranjeros para crecer. Y es que para más de un tico no lo soporta. Pues hoy los hechos lo desmienten ya que los futbolistas ticos no tienen la calidad suficiente para poder demostrarse a nivel internacional. Resultando en un total fracaso la formación de los jugadores ticos para salir al extranjero. Ya que 14 legionarios, como ellos lo llaman, han sido devueltos al fútbol costarricense. Arrancándose así la formación que tanto dicen tener en Costa Rica. Pues para los ticos la formación mexicana no es suficiente, pues ni en México los quieren. Ya que recalcan con énfasis que los seis grandes de México los dirigen los extranjeros y no directores técnicos mexicanos. Mientras que para algunos periodistas ticos la liga MX sigue siendo top mundial. Para otros no es suficiente ni es top. Y al mexicano se le da demasiada coba y no ha demostrado nada en el fútbol costarricense. Pero lo que es un hecho y que duele aceptar y que aunque pese a más de un periodista tico es la realidad innegable que hoy en el fútbol costarricense el que parte línea y domina son los mexicanos. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video. Si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana. Que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. Una pregunta puntual, más allá de si es extranjero o nacional, de si es mexicano o nacional, que es uno de los temas que tenemos hoy. En metodología de entrenamiento, en el día a día, se nota la diferencia, más allá del resultado que consiga después. Ahora, de todos los que están llegando extranjeros, todavía a mí ninguno me ha sorprendido. Pero esto que pasa hoy en Costa Rica es una inercia de lo que pasa en México. Lo que está pasando hoy, que hablamos de, bueno, llega mucho mexicano y el material Kiko. ¿Por qué el mexicano viene aquí? Porque se invaden o expulsan de su propio fútbol. Se invaden también. Vean, los cuatro equipos grandes de México. Chivas lo dirige Fernando Gago. Un técnico novato. Argentino. No, novato no. Sí, en comparación a los entrenadores mexicanos como Víctor Manuel Bucetich o técnicos que han estado desempleados en México. Pero Gago, salió campeón con Racing. Claro, lo que digo es que en comparación. Gago no salió campeón con Racing. Perdió contra Colón la final. Pero anteriormente no había salido campeón con Racing. No, perdió contra Colón la final. No, 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 por eso la única final que ha jugado la fue contra Colón. Vean, en Chivas está Gago, recién llegado argentino. En la América acaba de salir campeón con un brasileño. Pumas tenía al turco Mohamed, se va y dejan a su asistente. Y Cruz Azul lleva a un técnico también sudamericano. Los cuatro equipos grandes, sumados los dos de Monterrey, los dos otros grandes, tienen a Ortiz, Fernando Ortiz, también sudamericano argentino. Y Tigres tiene a Robert Dante Siboldi, otro sudamericano. Los seis grandes de México tienen extranjeros como técnicos. Entonces, ¿dónde está el mexicano con su oportunidad? Y lo que argumenta el mexicano es que los agentes tienen mayor interés en colocar técnicos sudamericanos porque de alguna manera les genera más dinero. Es decir, se perciben como un negocio. Hay un programa en Estados Unidos para el público hispano en Estados Unidos que uno de los panelistas es Paco Palencia, trabaja desde acá. Ah, mira. Y entrevistaron a Mario García por la llegada aquí a Cartaginés. Y le pregunta a Paco Palencia cuál es la diferencia o qué ha notado entre el fútbol mexicano y el fútbol costarricense. Y lo que se acaba de encontrar. Correcto. Vamos a ver lo que dijo Mario García y luego vemos la frase de Marcel que a mí me parece un poco impactante para que Marcel lo mencione. Esto fue lo que dijo Mario García. Así a vos de pronto, ¿qué te has encontrado la diferencia entre la formación un poco que tenemos en México como jugadores y la formación que llevas pocas semanas por aquí en el fútbol costarricense? Un saludo Paco y mucho éxito para ambos, para todo el fútbol de Costa Rica que nosotros venimos a sumar y hacerlo más fuerte. Creo que hoy Costa Rica, y pienso lo mismo de México, está abajo del potencial que tienen sus jugadores, jugadores rápidos que pueden mejorar la técnica porque son hábiles, son aptos. Y creo que ha pasado algo parecido a México. Han venido ideologías que no han entendido la idiosincrasia y los han entrenado. Bueno, ahí está muy interesante. Sí, el tío de Catarina, perdón, Don Mario García, es el gemelo, de verdad, me parece mucho. Dice algo muy cierto, han llegado ideologías que tal vez no han calado bien dentro del fútbol. Vea que en México la sudamericana le ha costado mucho, y aquí en Costa Rica han llegado escuelas argentinas, que creo que la colombiana es como la que ha tenido un poco más de acercamiento. Le digamos Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, los que vinieron cuando estaba la U, la UCF. Pero los argentinos también a través del tiempo han dejado huella. Por supuesto, pero no son la gran mayoría. No, no, no. Son contados, ¿verdad? Incluso uruguayos que han pasado por acá. ¿Qué opinas de lo que dice el técnico en cuanto a ese tema de idiosincrasia? Me parece súper difícil de corroborar, porque yo creo que cuando él habla de la idiosincrasia futbolística, él tiene que referirse a las bases, porque son los muchachos que vienen creciendo, y la mayoría de formadores de nuestros muchachos son ticos. Entonces, entonces es difícil, dificilísimo encontrar resultados. Es como que es muy difícil medir el resultado del extranjero y el nacional en Liga Menor. Aquí me pasan un par de datos muy buenos. Un saludo para don Leonel Rojas, un muy buen amigo. Liga MX, solo cuatro técnicos mexicanos de 18. ¿Ves? Vea. Miguel Herrera, el piojo en Cholos. Ricardo Carvajal en Puebla. Eduardo Fentanes en Necaxa y Diego Mejía en Juárez. De 18 equipos en la Liga MX. Y aquí, el señor Daniel Fayt me dice, 19 jugadores mexicanos, según Martín Soto y sus datos. O sea, vea cómo ellos, de verdad, vienen hacia acá, y va hasta Guatemala y es igual. Pero al final, puede ser que a los mexicanos no les guste esa situación, pero ¿cómo está el fútbol mexicano? Es un nivel superior. Es top, o sea, es top. Pero porque tiene que llevar mucho jugador extranjero. No, no es top. Tiene plata. ¿En Coca-Caf sí? Sí, acá sí. Sí, sí, hablo de Coca-Caf. Pero no es top, tiene plata, no es top. Es un segundo mundo. Hay mucha plata en el segundo mundo. Pero Diego, futbolísticamente es top a nivel de Coca-Caf. A nivel de Coca-Caf sí, pero a nivel... Ahora, yo hablo a nivel Coca-Caf. ¿Qué dice Marcel? Podemos ver la frase de Marcel Hernández, que calza muy bien con el análisis, porque acaba de llegar Mario García, entrenador brumón. Pero esto dice Marcel, dice, lo que estamos viviendo y trabajando con el profesor Mario García, nunca lo habíamos visto ni experimentado con ningún otro técnico. Guau. Los entrenamientos son muy intensos. Pero intensos se refiere a esas dos horas y media. Él se refiere a la calidad del entrenamiento. O la intensidad que... La calidad del entrenamiento. O un entrenamiento intenso lo pueden hacer en 45, una hora, una hora y media también, intenso. Que no paras. Es que la calidad va de la mano, de la metodología y de los argumentos tácticos y técnicos que trabajan en el entrenamiento. Y que el jugador, a través de eso que acaba de mencionar, se divierta trabajando duro en cada entrenamiento. ¿Pero no les parece sorpresivo? Es más exigencia, una mayor exigencia, o sea, es lo que está trayendo... Pero Pablo Guanchop, que es el penúltimo técnico de Marcel, viene de la escuela inglesa, de las más exigentes del mundo. Hay algo que me sorprende a mí, de un dato de un Mario García. Donde él entrenó ese método. Él entrenó como jugador. Bueno, pero puede ser... No es que estudió. También puede ser una venta de humo de Marcel. Puede ser que Guanchop trabajaba muy bien. Y a ese jugador no le gustaba porque... Sí. Reaccionamos, crack. Como siempre, parece ser que a los ticos, al hablar de la Liga MX y de los DT, siempre tratan de minimizar el trabajo de los mexicanos, tratando de enaltecer a los suyos. Critican el hecho de que los mexicanos no estén dominando la Liga MX. Y sí, los extranjeros. Pero como todos sabemos, el fútbol es un negocio. Un punto importante y un dato rescatable que no lo dijeron, es que el director técnico que ha ganado más veces la Liga MX es un mexicano. Es Ignacio Trelles, con siete títulos conseguidos. No, no es un extranjero el que domina la Liga MX. Hoy el hecho innegable de que los mexicanos estén dominando la Liga Tica, aportando conocimiento y nivel, es una cuestión que a más de uno no le agrada. Es bueno que los mexicanos vengan a aportar calidad y vengan a aportar crecimiento al fútbol de Costa Rica. No cayendo en la zona de confort con entrenamientos absurdos y burdos de 25 minutos. Y donde se los dejó claro un propio jugador de su equipo cartaginés, en el cual nunca habían vivido un entrenamiento tan intenso, de alta exigencia, como lo se está llevando el técnico mexicano. Y que más allá de buscar la crítica, la burla, el denostar a la Liga, el denostar al técnico mexicano se debería agradecer. Tan buenos jugadores y técnicos a la Liga MX a aportar escuela, el fútbol se evoluciona. Si no estarás destinado al fracaso, como hoy Costa Rica lleva más de 15 años. Pundido, éxito para los mexicanos en Costa Rica. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.